Hola, soy Luz Gabriel Suárez, copropietario de los apartamentos rurales La Torre. Somos una pequeña empresa familiar en Asturias y nuestro primer objetivo es que tus vacaciones sean perfectas. La idea de los apartamentos nace principalmente de las ganas que tenemos la familia de emprender una aventura en la zona rural y garantizarnos nuestro futuro aquí. No solo nuestro, sino el de nuestros hijos, si en algún día lo estiman oportuno. Entonces, dentro de las pocas oportunidades que hay ahora mismo en la zona rural, decidimos empezar con esta empresa. Además, mi mujer estaba en paro, ella es la que es la gerente, la que se encarga de la recepción, se encarga de la limpieza de los apartamentos, en fin, de tenerlo todo adecuado para que el cliente se sienta como en su casa y pueda disfrutar de unas vacaciones inolvidables en este precioso paisaje que tenemos en Asturias y en este pueblo rural como es Gamones. Bueno, pues disponemos de cuatro apartamentos, dos son pequeños para dos o cuatro personas y los grandes son para cuatro o para seis. En ellos tienen de todo, todo tipo de homenaje, tenemos la cocina con su horno, microondas y demás. Y abajo tenemos lo que son las lavadoras, cada una independientes para cada apartamento. Bueno, los apartamentos, nada más que entres, tenemos la cocina a mano izquierda con todo homenaje y luego tenemos un salón ya bastante grande. Tenemos dos habitaciones, una de dos camas y una matrimonial de 1,50 y luego un baño ya con plato de ducha y demás. Aparte en el exterior contamos con una terraza, que tenemos una mesa con sillas, un pequeño jardín y una barbacoa. Bueno, una de las cosas que nos diferencian es el trato con el cliente. El cliente llega aquí como cliente y en la mayoría de los casos se marcha como amigo. Y ahí una de las protagonistas es Berta, que es la gerente, la recepcionista y es la que se encarga de darles todo tipo de información. Eso es algo que el cliente agradece muchísimo porque tiene un dosier en el que figuran las actividades que se pueden hacer en la zona, tanto en invierno como en verano, museos que visitar, actividades de turismo activo. Aparte de eso también les guía sobre lugares que visitar. Estamos en un paraje único entre playa y montaña, pues ahí les informa de todas las playas que pueden visitar. Incluso como aceptamos mascotas, pues les informa las playas que pueden visitar con mascotas, las rutas que se pueden hacer. Y ya por último, que es lo que más agradecen, que como no es la gastronomía asturiana. Y bueno, más que nada por la experiencia que nosotros tenemos y lo que nos cuentan otros clientes que vienen, pues les informa de dónde se puede comer con las tres Bs, bien bonito y barato. Y eso es algo que el cliente que viene de afuera lo agradece mucho porque la gastronomía en Asturias es un auténtico lujo. Bueno, pues estamos en el occidente asturiano, entre Luarca y Cudillero. Tenemos a Luarca 12 minutos y Cudillero a 15. Estamos en el pueblo de Gamones, que a 5 minutos tenemos el pueblo de Trevías. Tenemos todos los servicios para que nuestros clientes tengan sus necesidades cubiertas. Bueno, la mayoría de las actividades que pueden hacer los clientes que se alojan en los apartamentos a torre, pues están relacionadas con el entorno que tenemos de naturaleza, de tranquilidad, de playa y de montaña. Principalmente los clientes que vienen aquí, aunque estamos muy cerca de Luarca, como dijo Berta, y de Cudillero, que son dos villas que la gente es una visita obligada y que en verano ya son un poco más turísticas y acogen a más turistas. Pero lo que busca la gente que viene aquí es la tranquilidad, la naturaleza, hacer rutas por el monte, ir a las playas en verano, que las tenemos a 5 minutos. Y sobre todo lo que tenemos es una ubicación perfecta para disfrutar de todo esto que te digo. La autovía está a un paso, las playas están a un paso, estamos en plena montaña, se pueden hacer rutas desde aquí andando. Y aquí tenemos varias rutas, lo que es en el Concejo de Valdés, que es un concejo que está empezando a despegar en el turismo y que tiene hasta ahora, hasta el día de hoy, muy pocas actividades. Pero bueno, sí que tiene varias rutas marcadas. Tenemos el Cabo de Busto, que es un lujo, la senda costera que pasa por Valdés, el Camino de Santiago. Luego tenemos, bueno, vendemos también porque lo tenemos que vender, porque Asturias es, toda ella, un encanto, ¿no? Y pues tenemos las cascadas Doneta en Villallón, pues tenemos en Cudillero, también tenemos alguna ruta que es digna de ver. Incluso la playa de las Catedrales, que está en Amariña Lucense, a media hora de aquí, es muy visitada por todos los turistas que nos acompañan. Y luego en lo que es turismo activo, pues bueno, ya tenemos menos, ¿no? Pues hay una empresa que se dedica a dar paseos en barco, hay alguna empresa que hace rutas en bicicleta, también hay alguna que se dedica a guiar las rutas que se hacen a pie. Y luego en el Consejo de Vecino de Tapia y en el Consejo de Cudillero hay empresas que se dedican a hacer rutas a caballo. Muy cerca tenemos una ganadería que montó como una granja de escuela, que a los niños les encanta mucho. Como no, tenemos el Museo del Calamar Gigante en Luarca, que está volviendo a despegar porque, bueno, tuvo un precance con el Cantábrico hace años, pero es la estrella de Luarca, ¿no? Los Jardines de la Fonte Baixa y el Museo del Calamar Gigante, también es algo que nuestros clientes visitan. Y luego, bueno, nosotros tenemos algún animal, como veis en el vídeo, tenemos caballos, que son míos, no son de la empresa, ¿no? Pero que siempre los niños, pues como los tenemos por aquí cerca, a nivel familiar, pues les dan de comer, los acarician, los ayudan a bañarlos y alguno más valiente incluso se hace la foto encima, ¿no? Y bueno, pues es un atractivo más para la gente que aquí se aloja. Pero ya te digo, principalmente lo que ven de esta zona, pues es la tranquilidad del pueblo, que parece que está en la alta montaña de Asturias y está en plena costa y la naturaleza que tenemos. Apartamentos Rural de la Torre, ponemos en tus manos el mejor turismo rural de Asturias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!